Los primeros embraderos donde se emplearon bichos en grandes cantidades han sido los embraderos de tomate. A principios de los años 90 se empezó a trabajar con abejorros para la polinización de tomate y a partir de allí no hay nadie quien contempla tener un cultivo de tomate que no tiene abejorros para la polinización. Y los abejorros han marcado una revolución en la forma de trabajar. De repente todo lo que se estaba haciendo en el embradero tenía que cuadrar con el empleo de los abejorros. Ya no se podía utilizar todos los productos fitosanitarios. Había muchos productos que se han tenido que descartar simplemente porque no eran compatibles con los abejorros. En este embradero ya se ha cortado la cabeza de la planta. Estamos en las últimas semanas del cultivo. Se ve que ha habido un cuaje perfecto. Todo este tomate ha sido polinizado por abejorros. Todos los tomates homogéneos. No hay más grandes, no hay más pequeños. Son todos perfectos. Pero ya no hay floración por lo cual los abejorros que quedan en el embradero todos se han refugiado en la lobularia. Después de la introducción de los abejorros luego también se empezó a interesar por el tema del control biológico. Y control biológico ahora mismo ya disponemos de un sistema bastante completo contra las principales plagas que se presentan en el cultivo de tomate. Y a continuación vamos a ver uno por uno las plagas más importantes y los enemigos naturales más importantes que se emplea en el cultivo de tomate. Una de las plagas principales del cultivo de tomate es la mosca blanca. La mosca blanca actúa como vector del virus de la cuchara que puede llegar a producir bastantes problemas y bastantes pérdidas en nuestro cultivo de tomate. Afortunadamente contamos con el bicho Nesidocoris tenui, comúnmente conocido como Nessi, que aparte de ser un depredador de varias plagas, fundamentalmente controla muy bien la mosca blanca. El Nessi, el bicho Nesidocoris tenui, se suelta generalmente desde el semillero, aunque también se utilizan estos botes para liberarse en campo. No obstante, la liberación desde el semillero siempre es mucho mejor porque permite tener una instalación de nuestro bicho desde el inicio del cultivo. Nesidocoris tiene una relación especial con la planta. A veces pica para alimentarse también de la savia de la planta, aparte de comer carnes, de los insectos, de las plagas de las que se alimenta. Y en esa relación con la planta, hace que la planta produzca una serie de volátiles, unos químicos, que lo que hacen es repeler plagas como la mosca blanca. Nessi, el bicho Nesidocoris es depredor de huevos de tuta absoluta, pero sabemos que en plantaciones grandes no siempre es capaz de controlar tuta absoluta por completo. Por eso necesitamos otros bichos. Y hay un bicho que aparece en la calle y desgraciadamente no se ha conseguido criar y no está disponible comercialmente, que es una avispilla pequeña, una avispilla que busca las galerías de tuta absoluta, como en esta hoja, y a través de la hoja pincha con su aguijón la larva de tuta absoluta que está dentro, le inyecta un veneno, por lo cual se paraliza y pone un huevo al lado. Y este huevo de la avispilla eclosiona y vive ya del cadáver de la larva de tuta absoluta. Hemos visto que esta avispa aparece en todas las fincas en Almería y hemos visto que es capaz, desde su entrada, de llegar a controlar tuta absoluta en muy pocas semanas. Entonces, las medidas que estamos tomando en los envenaderos, ahora se tienen que compaginar con los abajorros, con Nessidicoris y con Necremnus. Un problema en aumento en el cultivo de tomates es el basate. El basate es un ácaro microscópico que principalmente empieza a dañar la planta desde abajo a través de los tallos y va causando daño a medida que aumenta su población. Lamentablemente no disponemos de fauna auxiliar de bichos para controlar el basate, pero sabemos que podemos trabajarlo con el manejo adecuado del tomate. La primera técnica podría ser el aumento de la humedificación en el invernadero, que eso retrasa el desarrollo de la plaga. Y lo segundo sería utilizar el azufre, pero con mucho cuidado, tratando solamente los focos y la parte de abajo de la planta, evitando espolvorear sobre todo el azufre en el follaje, ya que eso interfiere con el control biológico de tuta absoluta. La lobularia ofrece una floración prácticamente continuada durante todo el año. Las flores de lobularia tienen néctar y polen, néctar que las plantas de tomate no producen. Ese néctar favorece a la fauna auxiliar, concretamente Necrenus se alimenta de este néctar y eso favorece el control biológico de tuta absoluta. Por otra parte, la lobularia actúa como planta trampa con el trips. Eso permite que el trips esté distraído en la lobularia y eso nos permite utilizar otra fauna auxiliar en el tomate, como por ejemplo Oreus y Swishki, que se puede liberar en los setos de lobularia y nos puede ayudar a controlar esta plaga también. Hemos pasado de un sistema donde había una sola especie, el cultivo del tomate, a ir progresivamente aumentando el número de especies con la aparición de los polinizadores, con la fauna auxiliar, con la plantación de flores dentro del invernadero y por supuesto con el establecimiento de setos en el entorno de nuestro invernadero. Este aumento de especies se traduce en un aumento de biodiversidad. Esta biodiversidad es funcional y ayuda a que nuestro sistema sea menos vulnerable frente a plagas y enfermedades. En realidad nos hemos dado cuenta que la biodiversidad es imprescindible. Necesitamos toda esta fauna auxiliar, necesitamos las plantas auxiliares, necesitamos los setos, no solamente para el control de plaga a corto plazo, pero para conseguir un sistema sostenible a largo plazo, un sistema que nos permite cultivar durante muchísimos años más en esta zona.